A partir del próximo sábado cada moto que se venda en Colombia incluirá un casco especializado que según los ensambladores si tiene las especificaciones técnicas para proteger la vida del motociclista. Este sistema por dentro tenga toda la capacidad de amortiguar golpes bastante fuertes. Este es el resultado de un pacto de buena voluntad que firmaron hoy la industria ensambladora de motos y el Ministerio de Transporte dada la creciente venta de estos vehículos y la accidentalidad de los mismos en la que los cascos no han servido de mucho. Cuando vemos como murieron.